Bueno gente, volvemos, seguimos con Stronghold Seguimos a la siguiente misión ¿Cuál es esta? Bueno, vamos a verle Encuentra una posición elevada en Castillo Mott y Bailey De Pufe ha estado patrullando la zona últimamente De modo que es vital que no te vean Ya que no tenemos ninguna oportunidad contra un ataque a gran escala Si ves a esa rata antes de que lo haga yo Asegúrate de rajarlo por mí Construye una fortificación Mott y Bailey Y refuérzala con algunas torres Luego empieza la producción de arcos Y reúne una fuerza de arqueros Con la que erradicar a los lobos Que pudulan por el condado Ok, doki doki ¿Qué mierda será Mott y Bailey? Bueno, acá lo busqué Que era Porque obviamente no tengo ni puta idea Y dice que Monte y Bailey Es una fortificación situada sobre un cerro Rodeado de Cerca de estacas, fosas y ambas estructuras Este tipo de castillo Que fue difundido a través de Reino Unido y Francia En el siglo XI y XII Sí O sea que Cuidado Medieval, medieval Siglo XI y XII Mierda Voy a dejar alguna fotito igual ahí Para que la vean lo que quiere decir Es un castillo de toda la vida No sé por qué lo pusieron este nombre Capaz que era más No era los que tenemos acostumbrados Tipo de castillo Saben que hay un millón Particularmente Que más me gusta a mí Es el forma de estrella Que se usaba un poquito más En la era de Más avanzada Acá en España Y alguno que otro Queda con forma de estrella Que es el más efectivo Porque Al punto de vista Así que nada Bueno Sin más rodeo Vamos a ver qué tal esto Ok señor Yo que supongo que es acá ¿No? Porque Sí, sí, sí ¡Colocad el granero, Sire! ¡Sire! ¡Partida! Un mensaje de su amanuense Tendremos que trabajar rápido Estos lobos están por todas partes Está más o menos Cuidado, eh Cuidado que vamos Ready for the action La verdad, eh No vamos nada mal El granero lo puse un poquito Para el ano, la verdad El granero lo tenía que haber puesto En este sitio, acá Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Acaban de acumular la madera Al toque Richard, eh Buah Muy pro esto No hay cambios en el tesoro Señor Un poco exagerados Estos impuestos Pero Gracias Mi señor Vamos a ver que venga más población La verdad Nuestras reservas Nuestras reservas del granero Están creciendo Mi señor Ok Crack Entonces vamos a seguir Con la comida Los trabajadores Yo supongo que Cobrando menos Un poco de oro Mi señor Un justo sistema De impuestos El pueblo Osama Señor Ahora sí Tiene que venir People, eh O sea, tiene que venir People Porque No sé cómo es el sistema De población Estoy fumando Gente En teoría Saben que en los videitos No fumo Pero en este caso Sí Si lo tengo que pausar Cada vez que Que tengo que fumar Cuidado O sea Vengo grabando Varios seguidos Ya saben Porque me voy Estoy Bueno Lo dije como 100 veces Pero bueno Como no voy a estar Dos semanitas Y tal Lo hago así Pues lo hago Es todo apuradito Por eso Hay veces que sale mal Un audio Por eso A veces sale algo mal Pero tranquilos Que es por este temita No hay suficientes Trabajadores disponibles Para dirigir este edificio ¿Esto qué mierda es? Una plataforma De madera No podemos situar Eso ahí Mi señor Qué guapo ¿No? O sea Eso está bien ¿Eh? Han llegado Han llegado Los hombres Del duque De Puce No podemos Permitirles Que revelen Nuestra posición ¿Dónde están? Acá están Acá están Acá están Dale rey Pega No hay cambios En el tesoro Señor Esta política De ningún impuesto Es lo menos Que podríamos esperar Está siendo atacado Ahí están Madre mía Un mensaje De su amanuense Los lobos Están merodeando Majestad Los lobos Están atacando Mi señor El almacén Está lleno Mi señor Estoy yo solo Como pegando Vamos a hacer una cosa Vamos a reiniciar La misión Porque empecé mal Ok Empecé mal Porque esto era así No sé No domino bien La población Gente People Le iba a decir Un mensaje De su amanuense Tendremos que trabajar Rápido Estos lobos Están por todas partes Tranquilo Campeón Tranquilo 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 Fábrica de arcos Very nice ¿Cómo sería esto? Buenos días ¿Cómo era lo de arquero? ¿Cómo es esto de arquero? No entiendo bien Fábrica de arquero ¿Qué me saca arqueras? No, no, no No entiendo Acá la cagué Ahí está Armería Armería se supone Que es para guardar todo No hay cambios No hay cambios en el tesoro Señor Vamos a ir dominando un poco El juego de a poco ¿No? Porque no entiendo nada La verdad Yo creo que tengo que crear Más chozas Tiene una pequeña descripción La choza Para saber lo que me da ¿No? Puede ser que no tenga choza Yo, eh Por eso Cuidado, eh Por eso puede ser que Mi enclave No crezca mucho Acá voy a hacer Ah Tengo los perros Estos acá Del desierto Perros del desierto Como yo en medio No podemos situar Eso ahí Mi señor Se necesita Madera Yo creo que ahí va bien ¿No? Tengo mucha gente al pedo El PDT La verdad Una cosa es Que no haya impuestos Pero ¿Qué hay De un pequeño regalo? Este ya quiere subsidio El puto Sí, sí Tu madre Vas a pedirle subsidio Hermano No hay cambios en el tesoro Señor Nuestras existencias de oro Crecen a ritmo constante Eside Sin impuestos Son buenos impuestos Ese es mi lema ¿Eh? Sí, sí Venite Andate a argentino Venite acá a español A ver si Tiene que pagar impuestos Son vio Las gera people Acá O sea, no quiere pagar impuestos A ver Bien A ver A ver A ver Cómo hacen ahora ¿Ok? Tengo mucha gente al pedo Eh Muchachos Por favor ¿Van a buscar arco? ¿O qué van a hacer? Van a Vayan a buscar arco ¿No? O sea Se supone ¿Por qué la gente No va a buscar arco? Buenos días Señoría Pégale a ese Entonces Esta política De ningún impuesto Es lo menos Que un mensaje De su amanuense Los lobos Están merodeando Majestad Los lobos Están atacando Mi señor Bueno, bueno Acá tengo un problemita Porque no entiendo Cómo mierda Es para Esto se supone Que es el tutorial Me tienen que enseñar Mierda O no Una cosa Es que no haya Impuestos Eh Pero ¿Qué hay De un pequeño Regalo? Vamos Ah Cuartel de madera Cuidado Porque me parece Me falta un cuartel de madera Es que no haya Impuestos Pero ¿Qué hay De un pequeño Regalo? Esperando Órdenes Vamos Se necesitan Armas Sire Ok Acá Acá Listo Listo Hay que hacer esto Si o si Esperando Órdenes Si Esto con el primer Click Se lesionó con el primer Click Y me muevo con el primer Click Eso es muy nice La verdad La verdad La verdad La verdad Que es muy nice Entonces Ahora lo que hay que hacer Prácticamente Arcos están saliendo A morir Vamos a listo Listo Ya lo tengo dominado People O sea Gente Lo tengo dominadete Esto Chama Me voy Acordando de cositas Ese juego Me acuerdo Que estaba guapo Porque Al contrario De The Age Ahora que me voy Acordando Era un estilo Que pesado Son los lobos Macho Tengo un estilo 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 Estamos. Cuidado, porque se me vienen para acá también. Voy a agarrar a toda la gente esta. Ok, me parece muy bien que se vayan. No, no, pero vengan acá, vengan acá, crack. Ahora sí. Estoy un poquito saledete, o sea, estoy gozando de mucha mierda, la verdad. Vamos a ser de cuatro arquerías más. Se necesita oro. Nuestro tesoro se está vaciando. Bien, bien, vamos bien, ¿eh? Tengo como 70 personas ahí adentro. Deslizamiento, alto el fuego, patrullar. Patrullar me parece muy nice, ¿eh? Yo creo que ahí van a patrullar, ¿no? Creo. Maderas, cuidado, que maderas estamos. Un mensaje de su amanuense. Los lobos están merodeando, majestad. Los lobos están atacando, mi señor. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo, que no pasa nada. Esperando órdenes. Se necesitan reclutas, Sire. El almacén está lleno, mi señor. El almacén, el almacén, el almacén de madera está lleno. ¿Cómo era acá? Las existencias del granero están muy bajas, Sire. No podemos situar eso ahí, mi señor. Estamos casi sin comida, Sire. ¿What? ¿Pero por qué? ¿Por qué estás sin comida, crack? Vuestra popularidad está cayendo. Nuestras existencias de oro crecen a ritmo constante, Sire. Claro, el oro, obvio. Esperando órdenes. ¿Patrullar? ¿Acá? Nos vamos. Y acá, listo. ¿Qué era el objetivo, gente? Me olvidé el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Esas son las cositas que están guapas de este juego. Sí, de comida estoy una mierda. Tengo mucha gente, mucha población, la verdad. Es que no... Me parece que más adelante me van a habilitar más cosas porque no puedo... La gente se marcha del castillo. Necesita ser colocado adyacente al granero. ¿Dónde está el granero? Un mensaje de su amanuense. Los lobos están merodeando, majestad. No podemos situar eso ahí, mi señor. Que soy una ametralladora de matar gente, o sea... Ah, me quedé con poca gente, eh. Nuestras existencias de oro crecen a ritmo constante. Victoria, listo, gente. Nice. Afortunadamente, el grupo de exploradores de la rata no sobrevivió lo suficiente como para delatar tu posición. Pero es probable que pronto los echen de menos. Bueno, ya la pasamos. Así que nada, bien, gente. Vamos pintando el mapa. Yo creo que vamos a hacer... Voy a hacer un episodio así cortito. 18 minutitos y después seguimos el otro. Así que nada, gente. Espero que les esté gustando esto Stronghold. Espero que les esté gustando. Y nada, poco más, gente. Nos vemos en el próximo video. Acuérdense mucho. Hasta otra.